¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo andan chicos? ¿Qué se cuenta chicos? ¿Cómo andan? Vamos a seguir con nuestra playthrough de Far Cry 5 No nos falta mucho para terminarlo, me parece, me parece Nos estaría quedando el último, vos O el último de los hermanos de John Seed Tengo un segundito que voy a hacer una llamada por teléfono ¡Gracias! 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 Aunque me marcaron la ultima vez que jugué si que tenia armas nuevas Eh Naca recortada Me falta la culata Roja No me gusta Vamos a hacerla roja Una por 4 Una ECOG Silenciador obviamente Perfecto Unición lo necesito Puedo vender esto ya Armas No me dijeron nada mas nuevo No me dijeron nada mas nuevo Por ahora no lo voy a comprar Por ahora silenciador Cargador amplio lo puedo comprar esto Justo 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 No me dijeron nada mas nuevo 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 Obviamente que si Si a 9 no mas No me dijeron nada mas nuevo 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 ości se caso hoy en día Asi se caso hoy en dia ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde tengo que ir? No, 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 no. No, 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 no. También soy un hijo de Remily. Estoy seguro que algo me falta. ¿Dónde y cómo tengo que ir? Es más, me marca que... ¿Dónde? 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 Claramente no lo puedo abrir. ¿Dónde? 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 Acá. No tienen flujo de agua. ¿Hay algo más acá adentro? ¿Dónde? 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 Puede entrar a esconderte. perfecto terrible cantidad de plata me quedé bastante rato en mi puesto nada de acción los líderes están paranoicos lo único que me hace falta para considerar este sitio son esos huesos de ahí yo no he sido vuelvo a la cárcel si estás contra los dentistas y buscamos un lugar seguro es un sitio donde esconder eh eh ay ay no lo perdí de vista perfecto todos muertos primero no vender todo el botín que armas nuevas que armas nuevas me dio acá nada acá la única que falta es esta escopeta meh no soy diamante de la escopeta una mp-40 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 ¿Dónde están? Tengo enfrente pero no veo ni el marcador Ahí ya también el counter ¡No! 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 ¡Qué mierda pasó ahí! ¡Qué onda! Empujar Pues claro ¡Ah! Pero lo puedo reparar Reparar el vidrio también Eh... Estaba seguro que así no funcionaba el tema. Estaba seguro que así no funcionaba el tema. Perfecto. Ni me tuvo que bajar del fucking helicóptero para hacer la... ...ahora vamos por nuestro puma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? 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 Tenemos un nuevo enemigo en la puerta. Los pumas. Estos villas fioras han atacado a algunos de los queridos sobrevivientes del padre. Así que si vives a algún puma, matadlo. Ah, pero... Pidgeys mata a lo que lo que... lo que encuentra. Ok. Wow. Pero que lindo. Muchachito. ¿Vamos allá? Lo que sería tener uno de estos bichos. Vamos a casa, vamos a casa. Nada me encontraron con lobos. Con lobos malos. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sería tener un puma de mascota? Este sonido. Uh. Search la propiedad. Quiero a ese cougar muerdo muerto. Esa chiquita está escondidora en algún lugar. ¡Cuál es el cougar! Seguirá. Ah estaba adentro el hijo de puta. Ocao. Sirve. Venga piches, venga, venga, venga Missing, si me piches Por supuesto Por supuesto Por supuesto Obviamente que el segundo va a ser piches Piches es una de las mujeres, pero creo que preferiría lidiar con ella que a Mabel Yo no soy mucho de una persona de caba Pero las mujeres van a comer por la sangre de Peggy Y no van a verla venir hasta que sea demasiado tarde Cientos metros de eso Lástima que no se suben al helicóptero Estaría copadísimo tenerlo a piches a un lado Y a Moomer del otro Siempre hay un pelotón de sectarios capturando lobos en la cueva de Howling Allí guarda material del bueno Creo que bien deberían entrar y robárselo Aprieto Shift Up sin querer ¿Se puede hacer dos en uno? Eh, se puede hacer dos Dos por uno No tienen las culpas los lobos, pobrecito Qué raro que no hayan puesto también un lobo Para... Como para tener ¿Cuándo la escondite? ¿Cuándo la escondite? ¿Cuándo la escondite? Arriba, por acá, wow wow wow. Parece agua, ¡tú bueno! ¿No? No, 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 no. El animal hace una inspección visual inicial. Es imperativo obtener estos datos antes de ceder al sujeto y enviar a la cabaña. ¿Heridas? ¿Hay alguna visión abierta? Temperamento del animal sigue siendo agresivo. Usted letárgico. ¿Qué edad tiene el animal? Recuerda que el tratamiento no funciona en los ejemplares más jóvenes o viejos No olvides proporcionar esta información ¡Opa! ¡Opa! ¡Sanchecitos! Muchas gracias por el follow ¿Qué se cuenta? ¿Cómo andamos? No voy a proporcionar esta información a los científicos de la cabaña en el momento de la entrega ¿De dónde sos, Sánchez? Pero me falta algo más allá arriba ¿En serio un helicóptero acá adentro? ¿Por qué carajo sona dos veces? ¿En realidad es la alerta vieja? No sé por qué sonó la alerta vieja Ya me fijaré Tengo por alguna razón duplicadas las alertas Con control puedo ¿Cómo carajo? No Hago para... No suena bien eso No, abajo Es fácil salir de una fucking cueva en un fucking helicóptero Perfecto Así que ya tenemos a Pichis A Boomer Vamos a hacer esta última Eh, mi helicóptero ¿Dónde quedó? ¿Tiene estado donde lo dejé? No ¡No! Terriblemente agresivos son los alces eso Mató al conductor Y se lo llevó puesto el camión Nada que una Carbill 50 no pueda parar Me parece No, era mi querer Mi idea dejarlo así Pero bueno Tenemos dos ahí Ya hay otro Más atrás Estos dos Francotirador Serio ¿Para cómo van a sonar la alarma? La concha No, que... Ah, la sonaron La concha Lo era Mantén a esos sentidos en la barra Reinforma para el incoming No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Maté, maté, maté Maté, 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 maté Maté, 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 maté No me diría que mandar un avión Que lo parió S*** Cuérate, cuérate, cuérate Hijo de p*** ¿Qué me la pus? No, no, pero ese avión no lo voy a dejar Yo quería destruir el avión y no me dejaron ¿Qué hijo de p***? ¡P*** 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 Nada, pero bueno! Aprecio toda tu ayuda de recibir mi marina Pero dear, tengo un problema Esos perros Piggy p*** me p*** Ella es el helicóptero del delito de Montana Y yo lloraré si esas croquettes van a caer ¿Qué trajo está haciendo? ¿Me ayudas? Y Tulip y yo aparecerán donde sea y cuando nos necesitas. Si los Liberales no pudieran tomar mis armas, estos Peggy seguro que no se van a perder. Imaginemos lo que pudiéramos hacer con ellos. Ah, nunca, nunca vieron a alguien salir por una ventana. De esa forma, meh. No, 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 no. Ok. Ok. Siempre pago un par de soques extra, no importa lo que Nunca sabes cuando necesitas mantener tus pies calientes o simplemente hacer una bola impromptu Helicopteros, igualmente vamos a ir a hacer misiones de la nueva zona Después vamos a seguir haciendo misiones de esta zona La verdad solo nos falta esta parte del mapa por conocer Clash Nixon, obviamente que si, lo primero que vamos a hacer es Lo de Clash Nixon Estan muy buenas las carreras que hace ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Estas sonraciones son rumores a Eli en este polis de Baitailles Militia Ahora, están betróns y Estoy acostumbrado a los extranjeros, solo mi tipo de gente, ¿eh? Pero no he oído nada de Eli en días. Así que espero que ya estén en guerra con Jacob Seed. El único mensaje que recibí fue que el R&D suceso. Que pelotudo. Aprete la F. La F son los misiles. Quería apretar la E para bajarme del fucking... Que linda escena. Más tiempo de asumir. Seguimos. Así que... Qué sentimientos a ti que hayas en la calle en internet. Si... Enseñaste. Con la S baja del cos. La Pesca puede ser un pasatempo lucrativo. No es así. No sabía que me iba a hacer tirar de... ¿Cómo es que se llama este deporte? A la Delta. ¡Auch! Bueno, tengo que separarme un poquito más de las paredes. No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo... No sé si es solo lo que tengo que hacer a la Delta o también tengo que hacer algún indicativo que me estoy saltando. No apreté ni el paracaídas ni el... ni la Delta. ¡Qué pelotudo que soy! ¡Tres, dos, uno! No. Grim Reaper ¿Es capaz que necesito otro perk? No creo. ¿Cómo andamos Goku Master? ¿Qué se cuenta? ¿Otro perk? ¿Hay otro perk de lo que es a la Delta y eso? No. No. Acá estaba la Delta y los de la Delta y... No. 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 Como quiera, Goku, pasame tu... Tu cose, tu... Tu... Eric Master 10, dale. Eso estaba buscando, estaba buscando la palabra esa. Ahí te agrego y jugamos juntos un rato. El Uplay, esta es la cuenta esta. Ya uno tiene tantas cuentas que ya ni sabe de que mierda es. Vamos a perderlo. ¿Alguna vez jugaste esta... esta misión de... Chac... Ahí te invito. Ahí te volvió a invitar. La verdad no, no estoy encontrando como carajo cumplirla. No. 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 Nemesis. No. Ah, capaz que no te dejas unirme. Porque estoy en esta misión... Deón de so's Goku. ¡Suscríbete! Para subir, de nuevo Opa, copado Que estribuyas normalmente Si querés unirte así podemos charlar A mi Discord Porque no veo ningún tipo de... Caigo en picado directamente Si, yo también tengo que abrirlo porque nunca la abrí Última vez que la pruebo y salgo Porque no sé cómo hacerlo Tendré que investigar cómo carajo hacerla más tranqui Está todo con A la Delta Si lo hago así No llego Ni agancho Ahora sí, acá estoy Ahora sí, acá estoy, Goku ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí Sí Sí, sí Comandos, comandos Todo bien, por suerte Intenté descubrir cómo hacer esta misión No, no, no No me cierra Tú vas al paracaídas Y luego Ya no puedes alcanzar más arriba Exacto A ver, déjame ver Anda viendo tu stream Para ver A lo mejor era como lo hiciste ahorita Sí, pero no Nada más que despacio No O sea, no llego al próximo punto de control El punto de control Para acá No me deja irme a la misión En el camino Lo innovation La implementing Al principio y el helicóptero No Y sin Especialmente De modo El helicóptero Inbelly Lo Up Up y Up No sé si lo está logrando porque está retrasada el directo Sí, pero no, 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 no No vas en el traje aéreo A lo mejor es con el gancho y la asa del helicóptero ¿No? Está lejos del helicóptero Tampoco... Hola Que siempre está lejos del helicóptero y no creo que sea eso tampoco Puede, no, no sé Si no es con el gancho A menos que sea, eh, tenía que... A ver... Vamos a buscarla en YouTube Va, va Si es lo malo de estas misiones Sí, en realidad no, es la primera vez que encuentro con una misión así Sí, sí, sí A menos que tenga que ir por un cierto lado Donde me da... Mirar para arriba no me hace nada Pero... El gancho no tiene nada que ver, entonces... No, el gancho no me deja hacer nada O sea, no puedo engancharme en ningún lado tampoco No, no puedo engancharme en ningún lado Eh... Clutch, así Con THs Sí... Y... ¿Cuánto llevas jugándolo? Eh... Esta semana empecé Me parece que empecé el lunes o el martes esta semana Eh... O sea... ¿Fue... Hoy? Ah, no, perdón De la semana pasada De la semana pasada, exacto ¿Qué? Sí, 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 sí Eh, a ver si puedo salirme de la misión Es que... Es que... Es que yo... Yo sí... Lo reservé Pero el problema es que mi PC... No... O sea, sí lo corrí... O sea, sí lo corrí todo, pero... Antes se me... Quitaba el juego Pero luego la formaté en la PC Y ya no No... Eh... ¿Lo pudiste resolver? No... Sí... Pues ahora ya puedo jugar... PUBG y todo tranquilo ¿Qué le pusiste la...? Eh... Eh... ¿Formateaste la máquina o no? Uh-huh... Sí, nada más... Y ya... Yo tendría que pegarle un formateo a mi... A mi máquina esta... Ahí salí de la misión En otro momento la... Veré cómo se hace Sí... Pero... ¿Qué le pasa a la tele? En realidad... En realidad... No andaría como... Como debería andar... Mira... Es que... ¿Cómo... ¿Cómo te podría decir? Mira... Si... La PC es como una ventana... Se podría decir, ¿no? Una... Digo... Una... Una pared... Entonces... Cada cuadro que pongas... Ahí está el clavo, ¿no? Lo empiezas a... Luego... Borras la ventana... Pero el... El clavón sigue ahí... Y empieza a dañar a la máquina... Ya de tanto... Sí... Sí... Igualmente yo soy... Eh... En su momento supe... Supe trabajar de... De hacer PCs y armarlas y repararlas... Así que... Tengo buena idea de cómo hacerlo... Pero... En realidad... Es más que nada... Eh... Ya... Ya me puedo ir... Dale... Es más que nada... Eh... Fiaca que no... What the fuck... Que no lo hago... Si... Me quedó... Eh... ¿Mande? Quedó el... El mouse en el juego... What the fuck... Ah... Ya... Ya sé lo que pasó... Sí... Hay veces que sí pasa... Tabulean mucho, ¿verdad? Sí... Sí... Yo también... Hay veces que sí pasa... Que estás así... Y se mete... Me voy a tener que salir del juego... Dame un segundo... Porque no... No puedo jugar con el mouse... En el medio del juego... Bueno... Ya me... Ya ando aquí contigo... No... Eh... Salgo y entro de vuelta... Son dos segundos... Bueno... Está bien... ¿De qué parte de México sos? Eh... De... Nuevo León... Monterrey... Al norte, ¿no? O al surera... Sí... No... Al norte, al norte... Linda zona... Bueno... Yo en realidad estoy... Muchísimo más al sur... En Argentina vivo yo... Así que... Sí... Totalmente... Del otro lado del mundo... Prácticamente... Calor que tengo... La concha... ¿Ya sigue haciendo calor o...? O... O ya... Perdón... Frío... Eh... No... Primero... Fue frío... Luego... Calor... Y machine... Y ahorita está como de que... Frío... Más o menos... Que raro... Porque estoy en primavera... Primavera... Sí... Sí... Es que cambia... No entiendo por qué... O sea... Si hace frío... O sea... Es frío más chino de acá... Pero... Si es calor... O sea... Estoy respirando mucho... Sí... Yo estoy acá... Estoy transpirando entero... Pero... Más que nada... Seguramente por las máquinas... Todas las máquinas que tengo acá... Tengo mis dos máquinas... En realidad... Mi... Mi PC para jugar y streamear... Y una notebook... En la que leo el chat... Sí... Después tengo dos máquinas más... Pero por suerte... No están prendidas... Sí... ¿Qué teclado tienes y eso...? Eh... Se ve un teclado... Medio comunazo... Un... Es... Razer... Dead... Stalker... Se llama... No es de lo... Es un teclado... No... No mecánico... No sé... No es mecánico... Es común... Hace varios años... Tengo como 5 años... La verdad... No he puesto... Me he... Me he dedicado a poner más plata en juegos... Y en... Y en máquina en sí... Que en periférico... Ajá... Si... No... Pues es que... Mi... Yo tenía una especie de escritorio... Pero ahorita ya tengo una laptop... Eh... Alienware... Ajá... Uh... Un Alienware... Entonces... Pero aparte que le compré un teclado... Porque... El del Alienware... Está... Ya no fue... O sea... No fue ella... Pero pues ya... Ya casi me lo echo todo... Entonces me compré... Unos audífonos Corsair... O sea... Me lo compré todo... Un mousepad Corsair... O sea... Casi todo Corsair... O sea... Pero... Porque me lo recomendaron... Y sí... Me gustó... Es muy bueno Corsair... Sí... Entonces... El mouse... El mousepad... Aparte... Y el teclado... Y los audífonos... Es lo que tengo de Corsair... Ahí te... Ahí volvió a entrar... Eh... Ok... Déjame... Eh... ¿Me la envías? Ah... Ah... Bueno... Y como te dije... Acabo de... Volver a... Jugar el juego... O sea... Porque nomás jugué tantito... Me quedé en una partilla... ¿En qué parte tuviste? Pero... Me quedé cuando... Cuando apenas sales del bunker... Cuando ya decides... Si ir por... ¿Cómo se llama? Por Boomer... O Nick... Los PR... El PR... Ah... Si... Ni bien... Ni bien empieza el juego... Ya... Ya hice esas misiones... Como quieras... O sea... Ya tengo a Nick y a Boomer... Así que... Ayer... Empecé a jugarlo con... Un amigo... Que... Creo que también es argentino... O era español... No me acuerdo... Pero... En fin... Eh... Estábamos jugando... Y... Ya pude completar esas dos misiones... Si... No sé si... Ojo... No sé si te traquea... Me parece que no... No puedes avanzar... O no te... No te da el avance en la historia... Si juegas... En cooperativo... O sea... Me avanza únicamente a mi... Únicamente el que crea la... La partida... Ah... Al hogar... Si... Eh... Pero no importa... Yo no más con... Ganar dinero... Del juego... En serio... Bueno... No dinero... Pero... Avanzar... No sé... En fin... Me gusta ayudar... A mi me cague muriendo yo... Así que... ¿Dónde andes? No... Me... Me tiré... Desde ahí arriba a la izquierda... Donde estás vos... A tu izquierda... Hay una... Plataforma arriba de un... De un árbol... Ajá... Y... Me mató... Ahora... Ahora estoy a tu izquierda... Ya ya... Ya te vi... Pero bueno... ¿Vamos a empezar a hacer misiones? Si... Oso... ¿Cómo consigue las skins? ¿De las armas? Uh-huh... Eh... Vení... Te muestro... Si... Es que... Quiero saber porque... Vi algunos que lo andaban jugando... Y ya tenían skins... Hablas con cualquier... Vagadito... Viste que este tiene... Bueno... Ahí... Entras al... Para vender armas... O comprar... Digamos... Vas al... Al... Al arma propiamente hecha... Compras el arma... O si ya la tenés comprada... Haces click sobre el arma... Eh... Botón derecho... Para personalizar... Y ahí tenés los diseños... Que podés ponerle... Ahí... Y ahí... Ejemplo... Ahora... Yo le puse un diseño a esta... A este... A este... Reflecting Sniper... Es más... La tenés... Para... Comprar también... Diseños especiales... Y armas especiales... Por... Lingotes dentro del juego... Si... Lo bueno es que aquí no hay tanto... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Si... Bueno... En fin... Ya... ¿Pay to win? Para pagar... O sea... Pagar... Cosas con plata real... Digamos... Si hay... Pero... Pues... Nada más chido jugar... No recuerdo... Ups... Me parece que maté unos buenos... Jajaja... No importa... Eh... Mejoro esta arma... La micro... Si... Yo tengo una AK... Yo tengo una AK... Es la que más me ha gustado... Yo te diría que te compres una... La primera... Eh... El primer rifle de asalto... ¿Cuál es? Eh... No recuerdo el nombre... Ya te digo... En armas... La antepenúltima... Antepenúltima pestaña... Se llama... ARC... Esa... Hasta la... Hasta ahora... Hasta que conseguí el AK... No la cambié... Me pareció el mejor... Ah... No meches... Bueno... Cuando te da más dinero... Que te llame... Pobrecillo... Y ahora... ¿A dónde vamos? Ah... Vamos a ser misiones... Jajaja... No soy el mejor conductor del mundo... Así que ojo... Jajaja... Si... Si... No me... Yo batallé... Bueno... No batallé mucho... Pero... En la... En la misión... Donde... Tienes que robarte el avión... Si... Es... Feo... Son feo... Los controles de los aviones... Bastante feo... Pero... Como es que... Ya lo domine... Ah... Esa es la... Esa es la que estaba haciendo recién yo... Eh... Hay que destruir eso... A ver... Destruirlo... Eh... Y bueno... Vamos... Vamos... Vamos aca... Se vuelve medio fácil el juego... Cuando ya tenes helicópteros... Con misiles... Que se yo... Es bastante... Straightforward... En el sentido de que... Eh... Agarrás helicópteros... Y... Llegás a la zona... Y destruís todo... Eh... Prefiero ser la pata... Si... Es mejor... Y si te gustó el juego? La verdad... De los últimos Far Cry... Es el que más me ha gustado... Por... Pero por... Por lejos... Está bueno el sistema este... Ojo que... Que... Desactivar la alarma... Ok... Que... 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 Hay que desactivar las alarmas... Ok... No... No importa... Ya la... No... Me están dando... Me estoy... Ah... Me estoy curando... No me juro... No me juro... ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Atrás mío... Hay uno cerca nuestro... No sé dónde está... Ni yo ni... Y... ¿Cuántos followers tienes? Followers... Hasta ahora... Algo así... 300... 200... 255... Más que nada... Soy un canal bastante... Fuck... Ojo granada... La verdad... Un canal bastante chico... Tengo... Todavía no... ¿Vos? Yo... Yo tengo... 200... ¿Qué? 97... ¿297? ¡Epa! Ya casi... 300... Y ya... ¿Llegaste a ser afiliado? Todavía no... Ya... ¿Te dieron el afiliado? ¿O no? Ajá... Ay... Perdón... Eh... Sí... Me siento feliz... Me siento feliz... Sí... Ya sabes... La verdad... Es un gran paso ser afiliado en Twitch... Sí... Bueno... Más partner... Pero... Ya no mucho... Bueno... Partner es un paso mucho más grande... Ya... Tenés que tener una comunidad... Y viewers muy estable para... Sí... Es lo malo... Pero... Ya casi también lo consigo... ¿Esa? ¿Te ve mucha gente? Ya casi... Un... Pues... Mira... Si no estoy streameando nadie... O sea... ¿Conoces Al Capón? ¿A qué? Al Capón... No... No... Tiene un millón en su canal de... Opa... 500 en Twitch... ¿No? Ajá... ¿No lo conoces? No... No... Yo sé que no... Soy más de streamer... En realidad... Sigo mucha gente... Pero de... Estados Unidos... Habla inglesa... Digamos... Ninja... Uh... Fuck... Eh... No... Ese no quería... ¿Dónde se murió? Ya la maté... Jajaja... Buena, buena, buena... Salté bien curado... Y lo maté... Así que estás cerca de ser partner... Copado... Casi... Casi... Ah... Si... Cuando... Cuando no está haciendo stream nadie... De los... De los grandes... Digamos... Ajá... Si... A lo mucho... 63 personas... Opa... Copado... Si... Pero... Pero... Pero cuando yo estoy nacido de streamer... Ya los grandes... Pues... O sea... Me ven a unos 10 o si... Pero pues... Bueno... Está bien... O sea... Es un buen comienzo... La verdad es que sí... Acá me parece que en Argentina... Falta un poco de... De... No sé... No... 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 No quiero llamarlo cultura de Twitch... Pero falta gente que vea... Twitch... O sea... Es muy poca la... La... La comunidad? Si... La gente que ve Twitch directamente... O sea... Pero en Argentina? Si... 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 O sea... La gran mayoría que me... Es más... La gran mayoría que me... Que me ven... No son argentinos... Ajá... Son... De otros lados, no? Si... Perú... México... Eh... Mucho... Mucho Uruguayo... Exacto... Es más... Me parece que México está mucho más... Eh... No decir... Avanzado... Pero mucho más... Al día con lo que es... Todo el movimiento de Twitch... Etcétera... Si... Si... Es mucho más grande... Mira... Ese que yo te digo que se llama... Al Capón... Es... O sea... No representaría... En Twitch... Claro... Eh... O sea... Es de Monterrey... Igual... O sea... Es de Nuevo León... Igual que yo... Ya lo conozco... Ah... Lo conociste en persona? Sí... No... 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 Acá en Argentina... No hay nadie que nos... Va... Que yo sepa... No hay ningún... Sé que... No hay nadie... No hay nadie... Grande... Grande... O sea... Se conozco a alguno... Que otra Argentina... Ese... Duende Pablo... El más grande... Uno de los más grandes... Ah... No Lolito... No haces de España... Si... Y si no... Cusco... También... Y... Y... Había uno... Uno que jugaba en LOL... Pero jugaba en... Ah... Tenemos que seguir esta minita... Sí... Mira aquí... Los que tenemos que nos representa es... Es... Serial Capón... ¿Quién más? Es que... Si hay varios... Pero hay dos de los de millón... Pues... No... No millón... Sino de... 500 mil o así... Bueno... Serial Capón... Tum Tum... Así se llama... No sé si lo conozcas... No... No... Y... Casi... Casi... Bueno... Si son muy buenos... Y Gorilla... No... 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 Acá... Acá me parece que falta un poco de... De gente... De... De... Coscu... Acá me están diciendo... ¿Cómo andas en el club? ¿Todo bien? Coscu Isido... No pero... Ya dijimos Coscu... Hay otro... Stream Argentino que juega LOL... Que... Juega prácticamente... En... Brasil... Es más... Está viviendo en Brasil... Y es competitivo en Brasil... Ah... No me sale el nombre... Que... Justamente era de C... Coscu me acuerdo porque... Tiene todas las cosas de... De... De jungla... De... De... De Yaco... Opa... Adelante hay gente... Los matamos eh... Si... Ups... Vamos... Ups... El potato... ¿En serio? No estoy pegando... Ahí está... ¿Cómo que se llama...? Tenemos que estar al lado de esta mina... Si... Es que yo... Lo único que conozco... De Argentina... Creo que... Si los... El... Represente yo... Que es duende, no? Y ya... O quien más... Es que... Fíjate que no... Creo que no me ha visto duende... Al menos que haga... Pues ya lo he visto... Si... No... Tampoco son la gran cantidad... Hay que decir la verdad... Y no sé si serán tan grandes... Como los mexicanos... Nada más... Es que... Es que... Fíjate que... No sé por qué... O sea... Estabas Unidos y México... O sea... Están llenos acá... No sé por qué... Es como que se contagia... En realidad la... La comunidad, no? Si... La comunidad... A parte... Eh... Que sé yo... Estar tan cerca... Me imagino que... Llegan mucho más rápido las cosas... Aunque es Internet... Obviamente... El Internet... Es mejor en Estados Unidos... Pero... Bueno... El que yo tengo... Está bueno... Pero en Estados Unidos... Es mejor... El Internet... Tenemos que matar... Todos los que están acá... Ah... Ya los anda marcando? Sí... No hay más... Ok... Libra a los 3 rehenes del campamento... No hay más... 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 ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias por salvarme El CUC Hay más de nosotros, el CUC ¿Han llegado a la montaña? ¡Oh Dios! No sé por qué se llaman el CUC Un par de años atrás, Jacob Sanway Se ha ido alrededor del mundo ¡Eh! Tenemos que ir a la mierda Un beso Pero comparten mucho de la cultura Ajá, sí A mí la verdad, o sea Mmm... Pues... O sea, no soy de esas personas que dicen, ¿no? Pues... Solo porque... Tengo otro acento, así No... No habla... Como nosotros, así A mí me vale Eh, yo no tengo problema, la verdad Yo tampoco O sea, yo juego con quien sea Solo con que hable español O sea, yo digo sí porque El inglés no lo entiendo mucho Pero el español A mí me cuesta un poco inglés El inglés, digamos Sé hablar inglés Pero... Eh... La soltura de la lengua me cuesta todavía Otra vez tenemos que... Mira, acá hay otros, eh Aquí están, aquí están Voy a ejecutar Ok, ok Abajo hay dos Y dos más arriba Tres Ahí abajo Ok, ok Ya, ya los marqué ¿En serio te atrae de un árbol? Sí Bien Uno que le estaba disparando Uno que le estaba disparando Uno que le estaba disparando Listo Creo que necesito un francotirador Lástima que... A los buenos francotiradores conseguí... Me he entrado... Bastante al juego No... Eh... Los primeros calibres 50 son los que valen la pena Mi marido Sí El coche le llevó a la pinta Él va a burnarlo ¡Él va a burnarlo vivo! ¡Él va a burnarlo vivo! A ver... Ya llegó Este es el mejor francotirador Me parece a mí Este calibre 50 ¿Está muy bueno? Sí La verdad... De todo lo que he usado Es mi favorito por lejos ¿Y qué suele jugar aparte de... Farcay? Eh... Puggy, Fortnite Ah, Pug... ¿Jugás? ¿Pero en SA o en... O en Norteamérica? No... No... O sea... Yo juego en Sudamérica y Norteamérica Yo hace poco volví al Pug... La verdad lo había dejado... Tirado... Yo también... Por culpa de la máquina... No... No me dejaba jugando... No... No... Yo... Ya me había... Cansado un poquito del juego Tengo por... Por encima de 700 horas en el juego Así que... No... Yo lo extrañaba... Y tú... Tú lo alejaste... Sí... No... Ahora... Como los chicos... La gente del canal siempre me pedía... Vamos a jugar... Vamos a jugar... O insistía... O quería jugar... Dos días a la semana... Vamos a agarrar... Y hacer solo multiplayer... Con... Ya sea Buggy... Si... Ya sea Fortnite... Si... Si... Aunque fíjate que sí... He pensado streamear este juego... Pero... Pues no sé... ¿Tú qué dices? Sí... No sé... Eh... Es un muy buen juego para el estudio... Carne asada... Carne asada... La verdad... Si... Es un muy buen juego para streamear... Y más ahora... Que... Los streamers grande... Los están... Dejando de jugar... Ajá... Eh... Al Capón... Lo termino en... Tres días... O dos... Claro... Si... Pero eso... Tienes que tener en cuenta... Que... Son streamers... Full time... Si... Y... 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 Tienen el tiempo... Yo... Yo... Normalmente... Hago sesiones... De... De... Dos a cuatro... De... Dos a cuatro horas... No... No... Con el trabajo... Y... Y la vida... No puedo ser más... La verdad... Vamos a tomar un mejor... Te entiendo... Me encantaría poder hacer sesiones de ocho horas... Pero... No... No llego... La verdad... No... Opa... Yo hice un treinta... Yo hice un treinta horas... No... Si... Si... O sea... Sesiones largas... Puedo hacer... Si... Igualmente... Treinta horas... Es por demás... Largo... La verdad... Es muy largo... Treinta horas... No... Pero si... Me pasé del ancho... ¿Tenemos que matar al del medio? ¿Tenemos que matar al del medio? ¿Tenemos que matar al del medio? Sacrifico! Ya... No... 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 Opa... Te caí... ¿Te caíste? Lo maté... O sea... Mientras... Se cayó... Lo maté... O sea... Todavía hay mucha gente que... Le interesa ver el juego y es por ahí donde podemos agarrarnos nosotros los streamers medianamente chicos Aprovechar Pero tú quién crees que lo, o sea, quién lo dejó de jugar Yo la verdad, Latinoamérica, eh, sigo todo streamer chicos, muy chicos, o sea, de mi rango Un poquito más alto, además de que no he visto ninguno que juegue un streamer grande de Argentina, más que nada Que juegue este tipo de juegos, que muestre el juego nuevo, etc. Prácticamente todos son, o de Lolo, o de Fortnite, o... Puppy, sí, sí, sí Sí También juego Rainbow Six Está bueno, nunca lo juegues ¿A vos te muestra la animación? ¿Te quita todo? ¿O te deja como para seguir jugando? ¿Cómo? Ejemplo, a mí me quito el arma de la mano, ahora que está hablando la mina No, yo, yo se puedo... No, yo me puedo mover, pero fíjate que no tengo el arma en la mano ni nada ¿Es un bug o no? No, 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 es así el juego ¿Quieres empezar algo, bro? Oh... No tienes que apuntarle porque no le gusta para nada Ah, ya me acordé Hey, man, mira cómo es el mío Sí, sí, sí ¿A poco no? Ok Espérame Ok A ver... Ah, no me ha hecho ya, yo vi ¿Te caíste? Eh, quise usar el... El traje... Con el que puedes planear y... Nunca lo abrió Gracias 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 ¿Aquí no se puede dar... Osea... Kits Porque yo tengo un... Medikit No que yo sepa No, me parece que son un... Persona... Personales, cada una de esas cosas Arriba... Hay algo Lo ves Ah, no me vea que fue para arriba Justamente está buscando a eso, yo Ahora, machi Abajo hay gente, eh Abajo hay gente, abajo hay gente Listo Lo maté Muerto debajo Ya, este es ciudadano, eh Bueno, sí mismo Es ciudadano Eh... ok ¿Dónde andas? Ahí estoy, atrás tuyo Ah... Se cayó Es... es civil, es civil Uy ¿Qué? No, como lo... Como lo... Piso el auto, como sonó Vamos pues... Dejame... te sigo Vamos de aquí No, ese es Clutch Nixon Eso no lo podemos hacer Vamos a liberar este... Fuck No quería hacer eso ¿Cómo extraño mi helicóptero para moverme? Una vez que conseguís helicóptero no tenés más ganas de... De conducir Esto es mejor salir al aire, Liv ¿En serio? Ah, no, es... ¿Cómo se trabo el...? ¿Qué pasó? ¿Cómo se...? Jajaja ¿En serio? Jajaja Boogie, so... presenta Jajaja A ver, yo lo saco ¡No! Ahí está, ahí está... Enfugite Yo, yo, tu manejaste... Jajaja Como si hubiera querido hacer... Adre de eso, pero no Salté nomás y... Lo clavé ahí No entendí como le hice a mi hijo Au ¿Mande? No, de acá tenemos que ir a pata o hacer esta... ¿Qué hiciste? Vamos a tener que tirarnos por acá porque hay un pequeño barranco, no podemos pasar por ahí, en auto Hace dos segundos no estuvimos acá ¿Oso? Si, ¿no? Ah, o es otra Perfecto Está a 400 metros igualmente, está cerquita El problema no es caminar, el problema es que camines y todo y luego te siguen Ah, sí, sí Igualmente, esta zona es bastante más tranquila que las otras Oh, sí, muy tranquila No, igualmente este es un... Un civil Sí Un civil Pero como quiera, imagínate, te atropello sin querer ¿Otra vez? Suele pasar, suele pasar que te atropellen Sí Eh... Ah, ¿ya lo viviste? Sí Sí Varias veces he atropellado al perro sin querer también A Boomer A Boomer Real Arranco, arranco directamente sin mirar y está delante Boomer, chau Eh, disparé yo Disparé yo Disparé yo A la alce Déjame ver con la secta, a ver si hay... Ah, no Perdón ¿Qué es esto? Este es un puesto de la secta, vamos a liberarlo Vamos Hay un sniper ahí ¿Y por qué los santitos hicieron esto? ¿Y por qué? 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 Eh, yo no tengo armas de sigilo, yo soy a lo yolo porque... No, no tengo armas de sigilo Bueno, tú haces eso Y ahorita que me digas, yo ataco, aca lo yolo ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Vamos a ver dónde está la fucking alarma? Sí ¿Y acá no...? Ah, pero... ahí está Acá había una No Este lado no lo puedo esperar Aquí no, conmigo Aquí donde... Ah, ya la vi Ahí destruyó una Acá hay otra, eh? ¿Aquí donde ando yo? Ven, ven, ven Ahí está, listo Las dos alarmas listas Destruíos las dos alarmas Ahora ya... Puedes atacar no más YOLO YOLO MEGA MASTER Que una carnalito Fuck Ojo a los perros Ah, el perro Y el, y el... No... No... ¿Digo quién me llegó? Ahí te lo subo Me llegó un perro Y... Una cantera Ahí estás, ahí estás, ahí estás Cuidado, cuidado Ok, ok Ok, ok Corre, corre, corre Tú corre Ah, me tiraron a mí ahora Concha de ahora Ah, no manches Ojo al perro A la derecha Oh, no manches No, ya me mataron, eh? Me llegó el perro Me llegó el perro Me llegó el perro Intentaré ayudarte, va? YOLO Casi, 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 casi Te tiraron ahora Vamos a hacer esto ¿Vos moriste? ¿Vos también? Igual, no es como tú Te ayude Dale, tú destruirme No sé Yo ahorita como quiera revivo, no? Que te ruedas No, corre 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 No, no, no Ah, atrás de ti Ahora sí, dale, dale, dale Vamos de aquí tantito Y luego ya tomamos posibilidad Quedan uno, dos nuevas Perro Listo Uhhh Sin alarmas Voy a comprar un arma con silenciador Si, tenés que... Todas las armas tienen silenciadores Solo tenés que comprar el silenciador Todo muerto el vato Linda escultura que hacen lo del culto Subrealismo se llama Pretendo ser un soldado Acá podés comprar el silenciador y todo Acá podés comprar el silenciador y todo A ver si hay un francotirador en el truco A ver si hay un francotirador en el truco No me compré el francotirador en el truco Ah, no me compré el francotirador, no? Si, sería buena idea Si, sería buena idea Acá hay una caja fuerte que voy a abrir Si querés también Ah, pues... Pues ya lo tengo El silenciador No te salgas demasiado bien Ah, no me compré el doctor No te salgas a ti El va a enviar a tu mejor Después de ti ¿Qué te falta? Basta tu vuelta, deputado No sé ¿Te persiguen? ¿A mí? No, me salto una misión ¡Esta mierda nunca se va a salir! ¿Qué te pasó? Me salto una misión 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 Viste que tenés 3 o 4 puntos Eh... Por cada... Hermano de John Seed No sé si lo has notado Que mientras vas ganando... Eh... Puntos con la resistencia Hay como 3 o 4 puntos Tres puntitos son Bueno, cada vez que tocas uno de esos puntos Hay una misión Te salto una misión especial Una interacción especial con el hermano De la secta Que estás... Combatiendo la zona Digamos ¿Vamos a hacer esta misión? Vamos a hacer esta misión Un segundito Me llamaron por teléfono ¿No? 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 ¿No te pasó lo mismo? ¿Qué? Ah... ¿Qué? 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 ¿A vos también te está mostrando la animación? ¿La cinemática o no? ¿Sí? Ah, es una misión. No deberías venir de mí. Debes correr. Todo es malo. Suave. No olvidemos de dónde vamos a ir. Porque me llamaron para hacer unas cosas del trabajo. Sabemos que era Dios. Y ahora nuestro herido es Dios. Más. Fijos. Fijos. Si. Fijos para el poder y nos fuimos para encontrar un rato. ¿Cómo? Las imágenes que está mostrando en el proyector no se me ven. Y solo le veo la barba. A los locos y el pelo. Si, si, si. Estén fuerte. Jajaja. Por otra vez. Es el hermano. Sí, sí, sí. Ya sé que es Jacob. Pero... No veo ni las imágenes que están proyectando. Ni nada. Si, no. Si. 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 No voy a entrar a mi placa. Ya se ve. Si. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Vamos a hacer lo que tiene que ser hecho En realidad los compre ¿Cómo? Justamente a un chico mexicano Que hacía emotes Y etc. ¿Los hemos juntos? ¿Y cuánto te costó? Ehh... ese es el problema Me costó caro Bastante caro 70 dólares todo Osea con los Los emotes El logo del canal Y unas alertas Y el vago me quedó viviendo cosas que nunca me entregó ¿Qué? Un emote Que nunca me entregó Y dos alertas Animados ¿De qué? Ahora en realidad Todo está Ya lo modifique a todo A lo que había comprado ya lo dejé de usar Pero... ¿También los emotes? No, los emotes... perdón Los emotes siguen estando Pero... No te lo recomiendo justamente por eso Porque... El vago El vago me dejó... A medio trabajo todo Y yo le... Fíjate que... Fíjate que yo necesito Te puedo recomendar a alguien Si querés Pero... ¿Cuánto cobre? No, no creo que cobre tan caro ¡Muy bien! Ahora cuando termine... El... En realidad es otro streamer Tengo que buscar ahora Viene el canal de él Y le podés hablar Es de acá de Argentina Personalmente me gusta el trabajo que hace Y sé que es confiable Nunca le compré nada Pero estoy pensando en comprarle En algún momento Capaz que algún lobo extra O algo Pero este vago mexicano Primero que no quiero decir el nombre Para no hacer la mala fama Ni nada Pero no, no me cumplió No, no, no porque sea mexicano ni nada Sino que el vago no me cumplió O sea, prefiero no recomendarlo porque no... No, no me cumplió O sea, me dijo en un mes te hago todo Así cuando me dijo dale Le entregue los 70 dólares En dos cuotas lo hice A principio de mes y a final de mes En dos meses no me entregó nada Y cuando le pedí Che, ¿podés pasar las cosas? Nunca más me contestó Ni los mails Ni los mensajes Nada Ya no te contestó No No manches Acá Fíjate que Están robando cuentas Y eso de juegos Y o sea Tú los ves en el Facebook Les pones hola Y ya cuando dice Te voy a entregar esto Te bloquea Si Si Una vez me pasó Si Es difícil Personalmente Me disgustó bastante Porque el vago Me explicó que no le valoraban su trabajo Que se yo Yo dije bueno Vos decime lo que querés cobrarme No tengo problema en pagártelo Vi de trabajo y es bastante bueno Me dijo bueno te cobro 70 dólares por todo Listo, estamos Toma la plata Se la transferí en el mismo día Se la transferí en el mismo día Se la transferí en el mismo día Y dije cuando lo termines Mándamelo Mándamelo Me mandó un pedazo Y cuando le dije Che cuándo vas a poder mandármelo otro Nunca más me contestó En el mismo día Dios sabe cuánto tiempo He visto lo que hace a la gente Tú no No Puedes confiar a este Un mes No, no fue una sola vez Que le hablé O sea Fue en el transcurso de un mes Que le hablé Veinte veces Che, que pasó con esto Una vez me dijo No, que estuve ocupado con esto Que aquello Dale, no hay problema Avísame cuando lo vas a tener Me dijo la semana que viene Te pasó todo Dale, la semana que viene Te vuelvo a hablar Lo hablé la semana que viene La siguiente semana Y ahí nunca Ahí no me habló Lo volví a hablar A los días Tampoco me habló Lo volví a hablar Varios días después Así Hasta que me cansé Literalmente De Pedirle los trabajos Que no me los da Y bueno Pasaron uno o dos meses No me contestó Y lo di por perdido Ya no Pero bueno Te entiendo Pero bueno Yo ahora Tengo que ir saliendo Perdónen chicos Que sea stream medio corto Oye Una cosa antes de Que te voy a decir eso Sí Pero Mi compa O sea Eh Me hizo 11 mods Y el vato Solo me cobro ¿Cuánto? 100 pesos 100 pesos En dólares ¿Cuánto sería? Así tengo una idea Eh 5 Claro Si Es que en realidad No O menos Como unos 4 o 3 dólares Claro Lo que pasa Que yo le pedí un combo Que me dijo Que me iba a cobrar eso Eh Lo que te dije No pero Pero yo le pedí aparte O sea Los mods Y y demás O sea Yo le dije Bueno O te regalo Bueno No le regalo Sino que Te doy la mitad de una sub Si es que se suscriben a mi canal Te doy la mitad del dinero Y me dijo Ok Si si Te cobro La verdad no te cobro nada Pero bueno Pero Pero ahorita fíjate lo que pasó Me dio los emotes Y luego Mmm No estaban al tamaño correcto Entonces Le quería volver a marcar Y Fíjate algo Me bloqueo ¿Qué? O sea O sea Ahorita Me acabo de levantar Acabo de fijarme Eh Suele pasar Pero Pero Yo no le dije nada malo Ni nada No sé Andá sabes Pero bueno Yo tengo que ir saliendo Dale pues Bueno chicos Que tamaño los emotes Eh Fíjate en Twitch Yo ahora los busco Si quere ¿Ya te vas? Si Estoy cerrando todo A ver Eh Fíjate en Twitch O ya te los busco Y te digo Tienen que ser tamaño específico A ver si Jugamos otra vez Cuando quieras pasar y jugar otra vez No hay problema No hay problema Yo estremeo todos los días Eh Hoy estoy jugando Far Cry 5 Porque Tengo que Quiero terminarlo Pero Me podes encontrar jugando Cualquier cosa Pero Me podes encontrar jugando Cualquier cosa Está bien Solo uno que me confio Para resolver esto Estoy counting Si quieres Si quieres También Si quieres seguirme Igual Si si Ahora Ahora te doy follow Si Si Gracias Pero Contigo A ver si Tienes Steam ¿No? ¿Cómo? Steam Sí En mi canal Podes poner Steam Steam Profile Un comando Ahí lo pongo yo Y te sale mi Steam A ver Para agregarlo amigo Es Es Cory No Dejame Dejame eliminar a alguien Porque Pues Hay que eliminar gente Es que Es que la tengo toda llena Este Ah Ni con Steam ¿Verdad? Steam Profile Bueno chicos Como dije Me tengo que ir No me sale Ahí está Ahí lo tiré Ahí lo tiré Ahí lo tiré yo Steam Profile todo junto En minúscula Bueno chicos Como decía Nos estamos viendo mañana Muchísimas gracias por verme Mañana va a ser un día más largo de stream Va a ser el día de Vamos a hacer Multiplayer Day Así que Si quieren jugar conmigo Acuérdense Y bueno Nos estamos viendo mañana chicos Suerte Chau chau